Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ir a nadar a un balneario Aquí muy cerquita, nos vamos a ir en la En la del Miami, porque Vean porque, porque Pinche manzanita de Apple Y aquí es el Iphone, el Iphone, miren Esos son los Miami's, pero bueno Vamos a ver como llegamos, nos quedan Como unos 15 kilómetros Por recorrer, así que, vamonos Les pasamos a cargar gasolina gente Y me estoy enterando que el Miami Está bien desnalgado No, en fin, vean, le echa gasolina de la cara Hemos llegado gente, parezco Un pito ¿Qué me llamo? ¿Se te hizo largo? Pues vamos a ver, vamos a explorar el parque gente Acompáñenos Vamos a buscar a las amigas de Dianita Ah, de su número Ah, de su número, llámales wey Porque yo aquí gente nunca había venido No conozco, no sé ni que hay Que no hay Si puedes hacer una impertinencia, en fin ¿Tienen cuántos 15 dólares? Por si el amor que sientes por ella es demasiado grande ¿Te avientas Miami o te freseas? Te freseo wey Verga, no, yo de ahí no gente No sé que, si se podrá meter Ahí está encerrado Pero lo dudo, está demasiado alto Son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros Malas noticias gente No dejan meter cerveza por lo que vemos Yo vengo súper crudísimo Que es según una chela para curármela Yo no tomo Él no toma Pero pura, pura riata voy a tomar ahora Vean Vean Oh shit No hay pescados No hay pescados Se ve sucia el agua Pero está bien cristalina Miren gente Ese árbol No sé quién la tiene más gruesa La verdad no se crean No hombre Buen tronquísimo Guau A ver Qué están haciendo allá Están bailando ¿Quieres una foto Miami? Ponte ahí Sí Ponte Ahí le tomas screenshot al video wey Porque me da flojera Dale ya Dianita Dianita ¿Por qué traes esas trencitas si no es viernes? Pues es que el lugar en el momento lo amerita Es una ocasión familiar aquí Pero de mi que tú también traes trencitas Ven Trae trencitas Es que la ocasión lo amerita O sea hoy es día de trenzas con traje de baño y así ¿Sabe para qué sirven las trencitas? Para qué? Para que no tengan calor Que va a proceder aquí señor ¿Eh? Hacer una casita pendejo Hazla pues ¿Te he hecho aceite? De la negrita Ten ¿Habías comprado aceite nutrioli wey? Esas son mamadas Vean lo que compra el Miami La vendedora Angélica Hernández Flores wey Vean lo que compró Desde aquí Allá va Dianita Se ve muy limpia Ya estamos organizando todo Nos estamos limpiando Para que digan que La tipoidea o no sé ¿Qué pedo? Sí, moncillitos ¿Aguacate nos compraron? No Está caro ¿verdad? Está bien caro Sí, lo sé ¿Te gusta verdad? No, este eres 8 Culero Vean gente El borbollón Tiene una profundidad de 9 metros Verga Me quisiera meter Pero me da miedito Ajá, no es cierto Vamos a meternos ahorita Que me cambie Porque todavía traigo Camisita malletera Y pantaloncitos mallateros Allá no es nada wey ¿Qué es el río wey? ¿Qué es el río wey? Ah, es el río wey Me da miedo Me da miedo Las cascaditas Vamos a comer Porque yo ya tengo un chingo de hambre ¿Tú tienes hambre en Miami? No, pues no lo comí Ah, ya sé Él ya trago Y no me dio Vean los de jicarero Enfermeras, nutiólogos Nutiólogas Entre otras cositas Turismo No, no me disano Gente, tenemos una pequeña duda Ahorita estamos aquí Y nos está cayendo agua del árbol ¿A qué se debe esto? ¿Es un pájaro mión? ¿Un pájaro se está haciendo una chaqueta? ¿O qué podría ser? Un pájaro mión Como cuando tienes un baile a las 8 Pero pues tienes que ir a nadar también Y también tienes ahí que ir a jugar Look épico ¿Te gusta esto? ¿A ti sí? No ¿A ti? ¿Por qué te lo vas a tragar? No, yo quiero asesina wey Esa señorita Le habló Que ya saludos Ya se los mandé Y le ha visto el video Dame mi Hernández Así ya wey No Te hace falta Mierda Tenemos un buen cocinero gente Contrataciones al 01800984 Guisa muy rico Vamos a meternos Juga babies Tenemos un buen cocinero gente T 키 ından Dave Tenemos un buen cocineroño T striven Juga vamos a darle vamos a darle ¡Suscríbete! 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 Chau.